y termina recién el programa vamos a pasarla bien, impresionante Ozzy que buen programa de hoy excelente, excelente explotó, mirá que la se cruza explotó el programa y la verdad es buenísimo con la reta a ver, la cantidad de bandas y terminaron con la repandilla así que bueno, todos contentos este está en la barra nada más él me da el perné, él me mantiene mal pero dice que lo hace suavecito el bar es suavecito para todo esto todos contentos porque salió muy bien el programa, todos felices buenísimo, muchas gracias Chris gracias Ozzy, escucha Dani, vení contame un poco que estás haciendo, me dijeron que andás con Mónica Farro Mónica Farro, el sábado que viene acá en el programa explota todo la mano de Ozzy totalmente la mano de Ozzy Producciones, Mónica Farro acá, vamos a pasarla bien, no te lo pierdas es Crónica, es que es impresionante K la mano de Ozzy aquí las 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 más